¿Qué tal gente? Estamos con otro nuevo video Y el día de hoy les voy a mostrar la ID de Tech Week, papá El John Week, no mentiras, es un jugador gente y también es streamer Ya muchos lo conocerán, no hace falta más que añadirle Así que sin nada más que decir gente, deja un buen like en este videito Y comencemos Como lo pueden ver gente, el Week tiene 2764 likes Tiene obviamente los avatares y fondos de influencer Está en el clan continental, del cual él es el líder obviamente Tiene muchísimos pases élites, vamos a ver sus estadísticas En solitario ocupación tiene en caden 2, 35 y 24% de tiro en la cabeza En dúo 3, 48 y 25% de tiro en la cabeza Y en escuadra 3, 47 y 24% de tiro en la cabeza gente En esta temporada ha jugado muy poquitas partidas en solitario Solamente tiene una, una kill, caden 1 En dúo, el caden lo tiene en 1, 56 y 22% de tiro en la cabeza Y en escuadra 1, 86 y 23% de tiro en la cabeza gente Este jugador no es tanto de pegar hechos ni toda la cosa Sino más bien hacer stream para los espectadores Así que este es el ID de Tech Week Espero les haya gustado este videito Ya saben que si fue así pueden apoyar con un buen like Y suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Chegó la hora, solta el son